¡Suscríbete al canal! En un ranchito apartado, ahí en lo alto de la sierra Vive un hombre muy aislado, como si fuera una fiera Siempre bajaba al poblado, sin que la ley lo supiera Montando un caballo sarto, así siempre se veía Tal vez buscaba un cariño, que tanta falta le hacía Era la flor más hermosa de Hacienda Santa María Tu sueño más anhelado, por fin se le deslizó Y en ancas de su caballo A esa joven se llevó Pesó formar su familia Y no se les concedió Tenía cuentas pendientes, con soldados y rurales El gobierno lo buscaba, desde que vivían sus padres Él por su parte deseaba, olvidarse de esos mares Aquella noche de octubre, los soldados lo rodeaban Tal vez pensaba rendirse, y le mataron su amada Hacía estragos con su rifle, y a todo el que divisaba Esto les va a salir caro, y nunca van a prenderme Yo no les doy ese gusto, jamás podrán subilarme En el último cartucho, yo solo voy a matarme Órdenos con la historia y quedamos